El sistema de defensa aérea Tor M2 ha sido fundamental en la región de Kurs, interceptando drones ucranianos con una precisión letal. Este sofisticado equipo ruso, capaz de operar bajo cualquier condición, ha demostrado ser un escudo impenetrable, cambiando el panorama del conflicto y reafirmando el control aéreo de las Fuerzas Armadas Rusas. Vamos a ver el siguiente informe. El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes que muestran el trabajo implacable de la tripulación del sistema de defensa aérea Tor M2 en la frontera de la región de Kursk. El 20 de septiembre, estas imágenes capturaron el momento exacto en que el sistema de misiles antiaéreos entra en acción. Cada día, los drones de ataque enviados por las Fuerzas Armadas de Ucrania zumban sobre los campos y pueblos, en busca de cualquier brecha en el escudo que protege la frontera rusa. Pero el Tor M2, el imponente sistema de misiles antiaéreos de las tropas rusas del grupo Sever, ha demostrado ser una fortaleza impenetrable, capaz de desintegrar cualquier amenaza en el aire. El Ministerio de Defensa ruso no tardó en mostrarle al mundo el poder del Tor M2. Las imágenes que difundieron, tomadas en una de las zonas fronterizas de Kursk, revelaban la destreza letal de este sistema. Ahí, la tripulación del Tor M2, liderada por soldados con experiencia y una precisión impecable, fue grabada mientras arrasaba con drones enemigos en pleno vuelo. Se podía ver claramente cómo, tras llegar a la zona de combate, el equipo colocaba el sistema en posición y, en cuestión de segundos, se desplegaba un ataque fulminante que pulverizaba los drones que intentaban atravesar el espacio aéreo ruso. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a lanzar drones de ataque en masa, en decenas y cientos, tratando de atravesar nuestras defensas. Derribamos todo. El Tor derriba cualquier cosa, incluso un pájaro volador solitario. Vemos todo lo que vuela, dijo el jefe de la tripulación con el distintivo de llamada Taiga. Su tono, firme y seguro, denotaba la confianza que solo los soldados que han enfrentado lo peor del enemigo que pueden tener. Esta no era una simple declaración de superioridad, era la descripción de una rutina de supervivencia. El Tor M-2, incansable y siempre alerta, se erige como una barrera indestructible. La misión no es fácil. Los artilleros antiaéreos rusos están activos las 24 horas del día, cubriendo no solo las posiciones estratégicas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, sino también protegiendo a los civiles de Kursk, cuya vida diaria depende de que estos trones no lleguen a tocar el suelo. Los ataques aéreos enemigos son frecuentes, pero el Tor M-2 sigue destrozando cada amenaza, como un gigante invulnerable que vigila y controla cada movimiento en el cielo. El sistema de misiles antiaéreos Tor M-2, libre de problemas, según sus operadores, ha sido una joya del arsenal ruso. ¿Qué tal amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Virginia, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Miguel Luis. Un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, hoy Kursk volvió a hacer noticia, esta vez con el sistema de defensa aérea Tor M-2, como protagonista en este nuevo ataque, en donde se interceptaron drones ucranianos con precisión letal. Una vez más, Rusia vuelve a demostrarse en un escudo impenetrable, cambiando el panorama del conflicto y reafirmando el control aéreo de las fuerzas rusas, pues estas operaciones antiaéreas en Kursk enfatizan sin duda la importancia de estas fuerzas en la protección de las posiciones militares rusas frente a drones, helicópteros de reconocimiento y misiles balísticos ucranianos. Y a propósito de cómo Rusia demuestra una vez más su superioridad bélica. Hoy salió una noticia sobre la instalación de las fuerzas armadas de Rusia que incorporaron una nueva novedad a su armamento. Se trata de las comunicaciones satelitales Starlink de Space X en los drones Geran. Esto es algo de punta con este tema de los drones, ¿no? Imagínense que esta nueva incorporación satelital permite mantener contacto con los drones, transmitir información y modificar su ruta a cualquier distancia, transformándolos en vehículos de reconocimiento que recopilan datos en tiempo real. Recordemos que los drones rusos de reconocimiento son unos vehículos aéreos no tripulados diseñados para realizar tareas de vigilancia, reconocimiento y recopilación de inteligencia, los cuales suelen estar equipados con sensores avanzados, cámaras de alta resolución y tecnologías de comunicación, lo que a su vez pues permite recopilar información en tiempo real sobre movimientos y actividades en el terreno de batalla. Entonces, dicho esto, es indudable que el uso de sistemas como el Starlink con cámaras permite a Rusia convertir los Geran en munición merodeadora de alta precisión, capaz de atacar objetivos a larga distancia y atacar sus ataques en movimiento. Incluso esta tecnología rusa puede ser utilizada para enviar información sobre las posiciones de defensa aérea de Ucrania o para transmitir incluso imágenes captadas por cámaras en los drones, lo que podría pasar desapercibido. Pues sí, señores de prensa alternativa, esta nueva implementación rusa la dio a conocer el día de hoy uno de los principales medios de noticias estatales rusos y en donde sin duda Rusia siempre se encuentra a la vanguardia. Pues sí, mira Elvis, así están las cosas en el panorama. Sí, bueno, Virginia, actualmente Rusia ha marcado la supremacía en la industria militar mundial. Porque bueno, la industria militar rusa es una de las más sofisticadas y avanzadas del mundo y ya se consolidó como la primera. Ha puesto estándares muy altos en la guerra moderna. Y este sistema de defensa antiaérea TOR M2 tiene una explicación técnica muy, muy, muy detallada que lo hace una maravilla en la guerra moderna. Y bueno, es un sistema de misil de defensa aérea y es una evolución dentro de la familia de los sistemas de defensa aérea de corto alcance de Rusia. Su origen se remonta en el sistema M30 TOR, desarrollado en la década de 1980, pero con avances significativos que lo convierten en un sistema altamente letal en el escenario de combate actual. Es decir, recuerden ustedes que el presidente Vladimir Putin dio una orden muy estricta para modernizar todo su arsenal militar. Y una de las modernizaciones que más ha dado de qué hablar ha sido la modernización del M330 TOR de la década de 1980, que ahora es el TOR M2. Y es porque primero se construye, amigos de prensa alternativa, sobre una plataforma blindada, móvil y autónoma. Lo cual le permite operar en una amplia variedad de terrenos y condiciones climáticas, desde heladas tierras en el Ártico hasta los desiertos cálidos del sur de Rusia. La movilidad de este sistema es una de las mayores fortalezas, ya que permite que las fuerzas rusas desplieguen rápidamente defensa aérea en el campo de batalla sin perder de vista la infraestructura fija. Además, bueno, el TOR M2 está equipado con un radar, lo vimos en el video de prensa alternativa, un radar de barrido electrónico de alta precisión. Es por ello que pueden verlo todo y alcanzarlo todo, porque el sistema tecnológico de este radar específico que tiene el TOR M2 hace un barrido electrónico pasivo de alta precisión. Lo que le permite detectar y seguir múltiples objetivos, simultáneamente. Los sistemas de defensa aéreo estadounidenses, como Patriot, entre otros, no pueden y no tienen la tecnología para poder superar esta característica específica, que es seguir múltiples objetivos en movimiento y de manera simultánea. En el caso del TOR M2, esta es una de sus características tecnológicas principales, lo que le permite ser extremadamente preciso y letal. Y otra de las características es que, por supuesto, al tener un radar tan poderoso como este, pueden detectar desde un misil hasta un dron. Incluso en el video veíamos que hasta las aves las puede detectar. Es muy poderoso este radar. Y bueno, destruye aviones, helicópteros, drones, misiles de crucero, municiones guiadas, bueno, hasta un rango de 16 kilómetros y con altitudes hasta más de 10 kilómetros. Es impresionante. Sí, completamente, Virginia. Este rango de acción lo convierte en un sistema ideal para proteger infraestructura crítica y las fuerzas en movimiento de una amplia gama de amenazas aéreas. Es decir, como está en una plataforma móvil, puede incluso moverse con las tropas terrestres. Además, bueno, tiene capacidades multicanal. Uno de los avances más importantes es la capacidad de multicanal que puede rastear hasta 48 objetivos, señores. Atacar a cuatro objetivos en diferentes posiciones al mismo tiempo. Totalmente impresionante. Esta capacidad es crítica en el combate moderno. Bueno, porque sabemos que los ataques aéreos no tripulados involucran amenazas simultáneas. Estamos hablando de los drones. Y este Torre M2, entonces puede neutralizar cuatro objetivos simultáneamente, lo que lo hace mucho más poderoso que los sistemas convencionales de Occidente. Además, está armado principalmente con misiles 9M31 y 9M32 diseñados específicamente para interceptar amenazas aéreas a gran velocidad y a cualquier condición meteorológica. Además, estos misiles son altamente maniobrables y están equipados con una ojiva de fragmentación de gran potencia, lo que asegura la destrucción efectiva de cualquier amenaza en su camino. Los misiles están almacenados en contenedores, como lo vimos en el video de prensa alternativa, y se lanzan a través de un mecanismo de lanzamiento en frío, lo que le permite ser disparado sin necesidad de girar la torreta, aumentando la velocidad de respuesta del sistema. Es decir, incluso el lanzamiento del misil tiene una nueva modificación que no lo tiene el sistema aéreo convencional de Occidente, que es lanzamiento en frío. Además, hay que hablar de los sistemas de software y automatización. Uno de los componentes más avanzados del sistema de control automatizado a través de una serie de sensores avanzados y un software integrado, el sistema puede operar de manera completamente autónoma, identificando, rastreando y destruyendo de manera completamente separada. Y reduce la posibilidad del error humano. Además, permite también la respuesta más rápida en situaciones de combate donde cada segundo cuenta. Es decir, que puede ser disparado de manera automática. Y bueno, por supuesto, esto está diseñado no solo para rivalizar, no solo para superar a los sistemas de defensa antiaérea de las potencias occidentales, ni tampoco a nivel militar, sino más allá de superar al patrio de los Estados Unidos o el SAMTEP de Francia e Italia, el TOR tiene varias ventajas claves que lo colocan por encima de todos. Y le pone la cara más alta de lo que pudieran llegar los ejércitos occidentales. Yo creo que incluso también aquí estaba contando la inteligencia artificial, tal vez, ¿no? Seguramente también. Sí, las capacidades multicanal superiores. Pocos sistemas de defensa pueden rastrear, atacar múltiples objetivos a la vez con precisión que ofrece el TOR. Mientras que el sistema patrio, por ejemplo, diseñado principalmente para interceptar misiles balísticos o de crucero, el TOR tiene versatilidad, lo que lo convierte en una solución más completa y flexible, capaz de enfrentarse a una amplia gama de amenazas, como lo vimos en el video. Además, movilidad y velocidad de despliegue, cosa que no tienen los sistemas de defensa aéreos occidentales. Mientras muchos sistemas requieren tiempo para ser desplegados y configurados, el TOR puede moverse y operarse en el campo de batalla casi de inmediato. Esto es una ventaja táctica significativa, sin duda, en el campo de batalla, porque los conflictos son dinámicos, las posiciones son amenazadas, hay que avanzar, cambiar posiciones de manera rápida, y el TOR es ideal para este tipo de situaciones. Además, la autonomía operativa también juega un papel fundamental, independientemente, y el conjunto con otro sistema de defensa aéreo rusos como el S-400 o el Patriot S-1 está creando, está creado con una red de defensa aérea integrada, capaz de destruirlo todos. Es prácticamente impenetrable actualmente el espacio aéreo ruso, porque tiene un gran sistema de defensa. La modernización ha sido completa, señoras y señores, ha sido completa en todo el sistema de defensa integrado de la Federación Rusa. Vamos a seguir viendo el informe y continuamos con el análisis. Este monstruo tecnológico pesa 36 toneladas, y con el depósito lleno, no tiene limitaciones. Va a todas partes, nunca nos ha defraudado, detecta bastante bien los objetivos y, en general, cumple con la tarea que se le asigna. Derribamos diferentes objetivos, desde pequeños hasta grandes. Esta máquina ve casi todo. Incluso podemos llevar al pájaro como escolta, afirmó Belly, otro miembro del equipo. Sus palabras reflejan la confianza absoluta en la tecnología rusa, una confianza respaldada por los resultados. El radar avanzado del Thor M-2 es una obra maestra de ingeniería militar, capaz de detectar y destruir objetivos a una distancia de más de 30 kilómetros. Incluso, mientras está en movimiento, este sistema es letal en todos los sentidos. Ya sea un tron solitario que se cuela entre las nubes, un misil balístico o un helicóptero de reconocimiento, nada escapa a su vista ni a su furia. El poder de este coloso es tan inmenso que en un abrir y cerrar de ojos puede destruir objetivos en el aire que están fuera del alcance de la mayoría de los sistemas convencionales de defensa aérea. El 18 de septiembre, las tropas rusas dieron otro golpe contundente a las aspiraciones ucranianas. Un misil Storm Shadow, fabricado por los países de la OTAN, fue destruido por un Thor M-2 del grupo de tropas del centro. Este misil, que intentaba abrirse paso hacia las posiciones rusas, fue detectado y reducido a escombros antes de que pudiera causar cualquier daño. En situaciones como esta, es evidente que el Thor M-2 es un arma sin paragón, capaz de mantener a raya los avances tecnológicos de las potencias occidentales. El 6 de agosto, la región de Kursk experimentó otro ataque coordinado por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militantes intentaron golpear posiciones rusas en las zonas fronterizas, utilizando una combinación de drones y misiles. Las escenas de destrucción y caos que podrían haber seguido, fueron completamente neutralizadas, gracias a la rapidez y eficacia de los sistemas de defensa aérea rusos. Los Thor M-2, desplegados en puntos clave, no dejaron que ni un solo misil o dron tocar a suelo ruso. Continuamos con este análisis, Virginia. Pues sí, fíjense esto. Para que vean cómo Rusia está siempre innovando con su tecnología de punta, y más aún con esta nueva implementación de este sistema de drones, resulta que el día de hoy Vladimir Putin se pronunció ante el Consejo de Seguridad y dijo que la triada nuclear es la garantía más importante de la seguridad de su país. Pues sí, Vladimir Putin enfatizó que la triada nuclear es fundamental para la seguridad del país. Según él, este sistema es clave para proteger al Estado y a sus ciudadanos ante una posible escalada en el conflicto. Imagínense que Putin también mencionó la importancia de adaptar la política de disuasión nuclear a las condiciones actuales, asegurando que la planificación estratégica se ajuste a las realidades contemporáneas. Esto lo dijo a propósito de las constantes amenazas de Occidente en cuanto al uso de misiles de largo alcance en su territorio. Y un poco para poner en contexto a nuestra audiencia de prensa alternativa, la triada nuclear se refiere a la capacidad de Rusia de lanzar un ataque nuclear a través de tres sistemas diferentes de entrega. Estos son los misiles balísticos intercontinentales, los cuales son misiles lanzados desde tierra que pueden alcanzar objetivos en otros continentes, los misiles balísticos lanzados desde submarinos, los cuales proporcionan una opción de ataque sorpresa y con más difíciles de detectar, y son más difíciles de detectar. Y finalmente, los bombardeos estratégicos, los cuales son unos aviones diseñados para llevar y lanzar bombas nucleares. Pues ante esto, Putin subrayó la necesidad de mantener y modernizar estas capacidades para asegurar la defensa nacional y disuadir de este modo las amenazas externas de Occidente. Sin duda que Rusia está preparada ante las constantes amenazas de la OTAN en autorizar Ucrania sobre el uso de misiles de largo alcance en su territorio. Pero esto no es todo. Justo hoy, y a propósito de que Rusia está siempre preparada ante estas amenazas de Occidente, pues hoy salió esta noticia, ¿no? Durante un foro de seguridad de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la jefa interina de la delegación rusa, Yulia Zanova, acusó al Parlamento Europeo de incitar a una guerra mundial. Acuérdense de que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa es una organización internacional que supuestamente se centra en la seguridad y la estabilidad en la región euroatlántica y en Asia Central, y en donde Rusia participa. Aunque realmente no sé de qué seguridad estarían hablando, porque lo que hacen es amenazar, ¿no? Pero bueno, lo cierto del caso es que esta acusación la hizo después de que el Parlamento Europeo pidió que se levantaran las restricciones al uso de armas occidentales por parte de Ucrania contra Rusia, lo que la jefa interina de la delegación rusa, Yulia Zanova, calificó como un llamado a una nueva guerra mundial. Asimismo lo firmó este representante rusa, según informó el medio de noticias estatal ruso, Riyad Mosboski. Incluso durante el foro de seguridad de la organización Zanova, destacó que las naciones de la Unión Europea y la OTAN son conscientes de las armas que posee Rusia y que su uso podría tener graves consecuencias para Ucrania. Es decir, ellos mismos están conscientes, ¿no? Pero qué ironía, ¿no? Pero esto no es todo. También mencionó el riesgo de una escalada nuclear, citando un estudio que el propio Pentágono realizó sobre el impacto de una guerra nuclear en la agricultura de Europa del Este. Este paso yo quisiera analizarlo en la segunda intervención, la tercera intervención, porque es un tema que es bastante interesante. Entonces, bueno, así están las cosas, Mirelvis. Sí, hay una palabra clave aquí, Virginia, que tú la repetiste. Modernización. Es que el presidente Vladimir Putin ha trazado una estrategia muy clara con lo que quiere en la industria militar rusa y ha dejado claro que no va a dar ni un solo milímetro de posibilidad de que Occidente pueda superar la industria militar rusa en todo su conjunto. Estamos hablando de toda la fabricación de armamento, drones, armas nuevas para incorporarlas a lo que se llama ahora la guerra moderna, pero además todo su ejército, todo su ejército amplió la cantidad de soldados, amplió el presupuesto de las fuerzas armadas. O sea, está trabajando muy duro el presidente Vladimir Putin en la seguridad y la integridad de Rusia, porque sabe que Occidente no va a perdonar que Rusia esté ganando la guerra. Y el presidente Vladimir Putin sabe que en cualquier momento los guerreristas de oficio de Occidente pueden intentar atacar su territorio. Y está preparado y aún está exigiendo la excelencia, la perfección en superar en todos los aspectos occidente, que no tengan manera de poder atacar la integridad del suelo ruso. Por su parte, del otro lado del charco, pues vemos a Zelensky desesperado pidiendo dinero para municiones, para armas. Y cuando vemos este en contraste, vemos la pobreza y la situación tan crítica que está viviendo Ucrania. Y lo digo porque el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo hoy que Occidente había prometido proporcionar a Zelensky fondos para la producción de misiles y drones. Imagínense esto. Le están prometiendo, no le han dado el dinero, le están prometiendo unos fondos para la producción de drones y municiones. Y Rusia diariamente tiene la capacidad de producir más de 600 drones de manera diaria. Increíble. De producir municiones, de tener todo el complejo militar-industrial trabajando a tope, para que no falte absolutamente nada, nada a las Fuerzas Armadas Rusas. Y él lo ha dicho, incluso aquí en un video de prensa alternativa lo desarrollamos a profundidad. Uno de nuestros investigadores asociados hizo varios informes al respecto, pero además lo dijimos acá en varias intervenciones de reportes para actualizar a nuestra comunidad. En discursos claves, el presidente Putin lo ha dicho, que no le falte absolutamente nada a los soldados en el campo de batalla. Ha sido una orden presidencial. Y todo el gobierno ruso ha estado trabajando a tope para dar y proporcionar absolutamente todo a su ejército. Del otro lado vemos a un Zelensky rogando Occidente y tratando de buscar dinero para levantar el complejo industrial-industrial- militar de Ucrania, que básicamente es inexistente en este momento. Pero bueno, entonces este señor dijo a la prensa que le prometieron unos fondos desde Occidente para la producción de misiles y drones. Según sus palabras, el programa de misil elaborado por Ucrania ya se encuentra discutiéndolo con todos los socios occidentales. Voy a citar sus palabras. Ya nos han dado su consentimiento verbal. Esto es terrible. Voy a repetirlo. Ya nos han dado su consentimiento verbal para financiar esto. Estamos esperando recibir una respuesta final por escrito en un futuro próximo. Esto lo dijo el ministro de Defensa. Imagínense ustedes, un país que pone su parque industrial militar a manos de otros países. Es decir, que si no le dan los fondos, pues sencillamente no pueden producir ni municiones, ni drones, ni absolutamente nada. Están completamente a merced de Occidente. Que en el preciso momento que Occidente diga ya no más, pues los van a desechar como basura. Y lo terrible de esta situación es los inocentes, los civiles que no tienen nada que ver con las decisiones de los gobernantes. En todo caso, el ministro de Defensa ucranianos sostuvo una conversación con el exministro de Industrias Estratégicas de Ucrania. Estoy hablando del señor que fue removido, Alexander Kamishi. Bueno, anunciaron que KIF tiene sus propios misiles con un alcance de 700 kilómetros. Estas declaraciones fueron completadas por el exsecretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilo, señalando el desarrollo de tales misiles a partir del año 2020. Por supuesto, con financiamiento extranjero y occidente. Pero estos misiles nunca se han visto. Nunca han sido utilizados y nunca han sido vistos. Lo que sí es real y lo que sí se ve en el campo de batalla es que no tienen armas, no tienen municiones. Y recuerda, Virginia, que el día de ayer conversamos del tema de la corrupción de las fuerzas armadas ucranianas y solo el 1%. De todo lo que occidente da llega al frente de batalla. Todo lo demás, todo lo demás se desaparece. Con razón no tienen nada. Insólito. Totalmente insólito. Vamos a ver la tercera parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Las operaciones continúan y cada día el escudo aéreo de Kursk demuestra que es un muro infranqueable. Las tripulaciones del Thor M-2 han perfeccionado su arte. Una tarea importante de los artilleros antiaéreos es cubrir las posiciones rusas contra drones de ataque y reconocimiento y misiles balísticos. Un indicador de habilidad es la destrucción del objetivo de un solo disparo, comentó un miembro del personal del Ministerio de Defensa. En el campo de batalla moderno, donde los ataques pueden llegar en cualquier momento y desde cualquier ángulo, la precisión y la velocidad son claves. Los artilleros rusos han aprendido a anticiparse a sus enemigos y actuar con frialdad. No hay margen de error. Cada segundo cuenta. El Thor M-2 no solo es una máquina de guerra, sino un guardián que ofrece tranquilidad a quienes viven bajo su sombra. Destruimos todo. Vemos todo. Hasta un pájaro volador solitario. El coche es fiable. El equipo está bien coordinado. Como una familia. Entendemos todo sin palabras, dijo nuevamente Tyga en una reflexión que revela la camaradería que se ha formado dentro de estas unidades. Las largas jornadas de vigilancia, el trabajo incansable y la presión constante de proteger la patria han forjado lazos indestructibles entre estos hombres. No se trata solo de operar una máquina. Se trata de un compromiso colectivo por defender la soberanía rusa. Y la gratitud no se hace esperar. Los artilleros reciben agradecimientos constantes por parte de los habitantes de Kursk. Ellos saben que cada dron derribado, cada misil interceptado, es un paso más hacia la seguridad de sus hogares. Todo esto gracias a estos soldados, quienes con su destreza mantienen a raya a los fantasmas mecánicos que intentan surcar los cielos rusos. Las capacidades unidas del Thor M-2 permiten a las tropas rusas mantener su defensa intacta, incluso en las situaciones más complicadas. Durante las marchas, cuando el movimiento rápido es crucial, el sistema sigue funcionando a la perfección, escoltando a las tropas y protegiendo sus posiciones. Su maniobrabilidad, reforzada por su chasis de orugas, lo convierte en un coloso imparable, capaz de atravesar cualquier terreno y superar obstáculos sin perder velocidad ni precisión. Este sistema diseñado para operar en las condiciones más desafiantes ha sido una barrera infranqueable en Kursk y su desempeño ha generado tanto admiración como curiosidad sobre su verdadera capacidad para cambiar el curso de la guerra. En cada combate, la habilidad de las tripulaciones queda demostrada cuando destruyen objetivos con un solo disparo. La eficacia de este sistema es inigualable y no tiene rival en ningún ejército del mundo. Consideraciones finales, Virginia. Pues sí, mire, fíjate lo siguiente. Me gustaría detenerme en un aspecto muy importante que tiene que ver con un informe que realizó el Pentágono sobre los supuestos estragos devastadores que pudiesen suceder si la OTAN ataca territorio ruso. En este sentido, durante este foro de seguridad, en donde existió este representante por parte de Rusia, habló sobre este informe, ¿no? Y es que el mismo Pentágono, en donde advierten sobre las terribles consecuencias de lo que pudiese significar una posible guerra nuclear, lo dejó claro en este informe. Fíjense lo siguiente. En este informe, el Pentágono empieza a informar, ¿no?, a través de esta investigación que ellos mismos hicieron sobre la repercusión de lo que significaría esta escalada, ¿no? Recordemos que Ucrania es conocida como uno de los graneros del mundo, siendo uno de los principales productores de trigo y maíz a nivel global. La guerra ha afectado gravemente la producción agrícola y la exportación de estos productos, lo que trae consigo implicaciones para la seguridad alimentaria en Europa y otras partes del mundo. Pues este estudio lo realizó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para medir el impacto de un conflicto nuclear en la agricultura mundial, lo que refleja una creciente preocupación por las consecuencias de un enfrentamiento nuclear. Imagínense que este estudio destaca que incluso un conflicto nuclear limitado, donde se utilice solo el 1% del arsenal nuclear, podría desencadenar una hambruna global con efectos devastadores que durarían aproximadamente 15 años. En este escenario, se anticipa que la producción agrícola podría disminuir entre un 20% y un 50% en las regiones templadas del hemisferio norte, que incluye gran parte de Europa. Y además, el informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sugiere que en el caso incluso de un escenario más extremo, donde se empleen miles de bombas nucleares, se estima que la producción de alimentos podría caer hasta un 80% a nivel global, afectando gravemente la zona templada, donde las reducciones podrían alcanzar incluso hasta un 99%. Esto resultaría en condiciones catastróficas para la seguridad alimentaria y podría causar la muerte de cientos de millones de personas debido a la falta de alimentos y las condiciones climáticas adversas generadas por el invierno nuclear. Pues para que vean, amigos de Prensa Alternativa, que la posibilidad de una escalada nuclear no solo plantea un grave riesgo inmediato para la vida humana, sino que también podría tener repercusiones a largo plazo en la agricultura y la seguridad alimentaria en Europa del Este y más allá. Pues las combinaciones de tensiones geopolíticas y el potencial uso de armas nucleares subrayan la necesidad urgente de medidas diplomáticas para evitar un conflicto nuclear. Pero, lamentablemente, la OTAN y Estados Unidos, a pesar de que ellos mismos están reconociendo los efectos devastadores a través de este informe, en el caso de una posible guerra nuclear, que ellos mismos están reconociendo, ¿no? Así aún continúan presionando a Rusia con sus amenazas. Esto es una cosa muy seria. Pero esto no es todo. Durante el foro de seguridad de la organización, el representante de Rusia, Sonova, además acusó a Estados Unidos de esperar proteger su seguridad a expensa de sus aliados en Europa. Y esto lo traigo, lo trajo a población esta representante, perdón. A propósito de que el 19 de septiembre los eurodiputados votaron a favor de Primitrix Ucrania realice ataques en territorio ruso utilizando armamento occidental. Pues, sin embargo, es importante destacar que esta decisión es meramente una recomendación y carece de fuerza legal vinculante. Pues esto quiere decir que su implementación dependerá de la voluntad política de los Estados miembros y de cómo se desarrollen los acontecimientos en el campo de batalla. Bueno, así están las cosas, Mireia Elvis. Sí, bueno, es lamentable todo lo que Occidente y Estados Unidos están causando a nivel global. Recordemos que han desatado no solamente la guerra en varios hemisferios, en varias regiones, sino que también han causado graves consecuencias financieras, económicas, han trastocado sectores tan importantes para la humanidad como el sector industrial, el sector energético. Y la posibilidad de una guerra nuclear está a la vuelta de la esquina y eso el mundo entero lo sabe. Sin embargo, Rusia intenta persuadir no solamente en el ámbito diplomático en el cual son expertos, sino también en su propio parque militar, digamoslo así. Porque hay una palabra clave, Virginia, para todo esto que es la simetría y de esto yo quiero hablar. Porque cuanto más poderoso se vuelve el ejército ruso, más Occidente le teme. Y esto persuade a que muchos líderes occidentales quieran desatar, digamos, tenemos esa mecha que activa una guerra nuclear. Y en este sentido, bueno, la simetría militar rusa es una de las cosas más impresionantes que se ha visto en esta guerra. porque es un poder perfecto. Las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de Rusia hacen una estructura militar completamente unida, un solo bloque. Y el éxito de las operaciones militares rusas no solo depende ya de su impresionante tecnología, su industria de defensa. El secreto está en la fuerza y la unión que tienen los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas de Rusia, que reciben una coordinación perfecta entre sus cuatro componentes claves. Las fuerzas terrestres, que sería el ejército, las fuerzas aéreas y espacial, y la fuerza marina, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, navales, y la fuerza, digamos, de seguridad interna, la fuerza de misiles estratégicos. Cada una de estas ramas juega un papel esencial, completando además de la seguridad del territorio interno, de la soberanía de Rusia. Va más allá, es la seguridad de la región, incluso la seguridad mundial. Y llevar cada operación con un éxito y una complejidad tan impresionante. Es un escenario que ve a Occidente y es muy persuasivo a nivel global. Las fuerzas terrestres son, digamos, como la espina dorsal en esta guerra con Ucrania. Son las fuerzas más convencionales, más grandes dentro del ejército de Rusia, eso hay que conocerlo. Las fuerzas terrestres son el componente que tiene mayor cantidad de soldados y constituye la columna vertebral de la capacidad militar de Rusia. Su fortaleza radica en su vasta experiencia en combate, en el equipamiento moderno, lo vimos con el sistema de defensa aéreo Tor M2 y una doctrina militar basada en la flexibilidad y la superioridad numérica. Estas fuerzas están organizadas en ejércitos, grupos de ejércitos, divisiones, brigadas, que le permite tener una respuesta ágil y escalonada ante cualquier tipo de amenaza. Y dentro del componente terrestre, yo quiero hablar de lo más mencionado, digamos, que por la prensa rusa y por el Ministerio de Defensa ruso, y estamos hablando de las fuerzas blindadas, el núcleo de las operaciones terrestres rusas está en su división blindada equipada con tanques de última generación como el T-90, el T-14 Armata, de esto hemos hecho video en prensa alternativa, estos vehículos no solo cuentan con el blindaje avanzado, sino también con una capacidad letal de fuego y de movilidad que les permite operar en una amplia variedad de terrenos, tenemos la infantería motorizada, estos señores han hecho cada genialidad en el campo de batalla, el Ministerio de Defensa ruso ha reportado habilidades extraordinarias de esta infantería motorizada, hace poco de hecho dedicamos un informe exclusivo aquí en prensa alternativa un integrante de la infantería motorizada de las fuerzas motorizadas terrestres rusas eliminó un tanque un soldado en una moto eliminó un tanque o sea estamos hablando de estos señores que están con una capacidad y un entrenamiento que va a muchos niveles entonces esto está apoyado por vehículos blindados de transportes de tropas como el BP3 vehículos motorizados esto le permite moverse de manera rápida y establecer posiciones defensivas lanzar ataques rápidos estamos hablando de vehículos todoterrenos y bueno son vehículos que ofrecen a la infantería una gran protección con armas ligeras y de artillería además tenemos los artilleros famosísimos en esta guerra porque le han dedicado cualquier cantidad de videos en combate es la más temida la artillería rusa es la más temida en todo el mundo por su atención y precisión sistemas de lanzacohetes múltiples estamos hablando de artillería autopropulsada estamos hablando que tienen una capacidad de ataque a larga distancia que puede devastar posiciones enemigas ante cualquier cosa literalmente están consideradas como la artillería más temida de todo el mundo así es y además bueno tiene coordinación con otras con otras ramas las fuerzas terrestres no solo operan solas su éxito en combate se debe a su estrecha coordinación con la fuerza aérea y con misiles estratégicos la doctrina militar rusa se basa en el uso combinado de estas fuerzas para saturar las defensas enemigas utilizando la artillería y todos los ataques aéreos para ablandar las posiciones enemigas antes de lanzar un asalto terrestre le preparan el camino para las fuerzas terrestres esta combinación letal es una de las razones por la que la fuerza terrestre ha sido tan efectiva en las operaciones recientes y lo hemos visto no solo amigos de prensa alternativa en la segunda guerra mundial hay hechos un poco más cercanos estamos hablando de la reciente confrontación en siria y con la propia ucrania antes de esta nueva nueva escalada ¿no? entonces la fuerza aérea y la fuerza aérea espaciales bueno ya hemos visto el poder que tienen estos señores con estos aviones ¿no? y es uno de los componentes más críticos de la defensa y de proyección de poder de Rusia es la rama encargada no solo de controlar el espacio aéreo sino también la defensa espacial reconocimiento satelital el apoyo aéreo de las fuerzas terrestres y navales la capacidad de Rusia para dominar el cielo ha sido clave en todas sus operaciones especiales y entonces ellos tienen digamos que tres componentes que los hacen superiores y estamos hablando de los cazas que son los aviones de combate ya hemos hecho muchísimos videos en prensa alternativa explicando las características específicas y el poder de los Sukhoi S-35 el Sub-57 los bombardeos estratégicos que tienen cualquier cantidad de misiles tan poderosos que se pierde de vista y hemos hablado del S-160 S-195 que pueden llevar a cabo ataques estratégicos en profundidad dentro del territorio enemigo misiles de crucero misiles balísticos misiles subsónicos hemos hablado aquí en prensa alternativa de una cantidad de misiles que se pierden de vista y como punto clave lo que estamos hablando hoy la defensa aérea sí sin duda que la superioridad bélica de Rusia da de qué hablar es una cosa impresionante mire impresionante Virginia han cambiado por completo cómo se hace la guerra o sea el término guerra moderna básicamente lo está implementando los sectores militares van a estudiar cada una de las operaciones estratégicas que ha hecho Rusia en esta operación especial por décadas van a estudiar por décadas todo absolutamente todo lo que ha hecho Rusia y bueno su último componente que no puedo dejarlo atrás en esta intervención es la marina la marina rusa primero el dato más interesante de todos es una de las más antiguas imagínate la marina rusa es la más antigua del mundo señores o sea ustedes no se imaginan la experiencia que tiene la marina rusa y además es una de las más prestigiosas del mundo y continúa siendo una de las más letales del mundo clave por supuesto también en la proyección del poder militar naval de Rusia y han hecho incluso comparaciones estudios en el ámbito militar sobre el poder de la marina estadounidense y de la marina rusa y los propios expertos estadounidenses lo han admitido lo han admitido han dicho que las armas avanzadas submarinos nucleares y misiles de largo alcance que tiene Rusia supera por completo la marina estadounidense y esto precisamente quisiera yo hablar los submarinos nucleares Rusia cuenta con una de las flotas de submarinos nucleares más letales del mundo los submarinos de clase Borei y Asen pueden lanzar misiles balísticos intercontinentales misiles de crucero además por supuesto misiles con ojivas nucleares lo que lo convierte bueno la marina rusa es la más poderosa y puede enfrentar a cualquier adversario incluso a distancias inimaginables los cruceros y los destructores los barcos rusos de ataque de combate esto está fuera de o sea es otro nivel completamente otro nivel completamente proporcionan capacidades antiaéreas y de ataque de largo alcance estos buques de guerra están armados con visibles de crucero pueden ser utilizados tanto para ataques estratégicos como tácticos proyección en el ártico eso le da una proyección en el ártico muy poderosa a Rusia uno de los focos de la marina Rusia está en el ártico donde Rusia ha establecido un fuerte parque militar allí una presencia militar completamente robusta los rompehielos nucleares y las bases navales en el ártico asegura que Rusia tengan un acceso a las rutas marítimas en todo el norte y puede proyectar su poder en toda la región de manera estratégica y entonces esto todo esto se complementa con lo que tú dijiste en tu intervención en el bloque número 2 el poder nuclear robusto así es estamos ante ante uno de los ejércitos digamos más poderosos del mundo en términos militares simples y por el otro lado estamos viendo del otro lado del charco estamos viendo una fuerza armada completamente destruida que no tienen ningún chance de ganarle a Rusia en ninguno de los aspectos y ahora están pidiendo dinero para tratar de levantar lo poco que queda de ese ejército y ya vemos cómo directamente lo que pase en los próximos meses en las próximas semanas y lo que se desencadene va a estar a las espaldas de Estados Unidos y la OTAN directamente porque es que ya Ucrania no tiene no tiene absolutamente ninguna posibilidad no tiene ejército no tiene gente no tiene armas está completamente devastada queda fuera de juego Ucrania y Zelensky lo sabe ahora las decisiones que se tomen entre la OTAN y Estados Unidos va a desencadenar o puede desencadenar si no se van por las negociaciones con Rusia puede desencadenar y si Virginia muchos expertos ya los ya los están hablando de manera clara y directa pueden desencadenar la tercera guerra mundial y va a ser así es una guerra nuclear bueno amigos de prensa alternativa así están las cosas esta es la actualización que ofrecemos para ustedes el día de hoy Virginia gracias por estar aquí si mire Elvis así es un gusto haber estado acá para llevarles a nuestra audiencia el día a día lo que sucede en este conflicto bélico como siempre de prensa alternativa un gusto estar con ustedes los leemos en los comentarios le accionen a nuestros videos y por supuesto suscríbanse a nuestra comunidad estamos acá para mantenerlos informados sobre la verdad de lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad de lo que está pasando Gracias.